Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú La disco está encendida, tremenda nota Que ella no se mezcla en la roca, la chica super poderosa, tú estás bellota Y por mi madre, que se te nota mami tú estás 30.000 pita los lituchis, tu novio no vale ni la cuchi Si aparece, le presentamos a mi doña Usi, pa' que se relaje flow y a Cusi Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale, tú dale lento, tú dale lento Cómo me voy después, tú vives momento, vamos pa' mi apartamento Te juro no me quedo adentro Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Un perreo sin luz, aquí se guaya sin luz Con el mahón apretado me seduce Luz, aquí se guaya sin luz Baila, por eso perreo te puse Un shot, dos shots, hasta abajo baby Tres shots, cuatro shots, ya no vamos baby Y rompe, la disco rompe, así me gusta, porque eres on there Un shot, dos shots, hasta abajo baby Tres shots, cuatro shots, ya no vamos baby Y rompe, la disco rompe, así me gusta, porque eres on there Tú dale, tú dale lento, tú dale lento Cómo me voy después, tú vives momento, ey Vamos pa' mi apartamento Si, te juro, no me quedo adentro Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Yo tengo una amiga que le gusta, lo mismo que a mí me gusta Nunca pone signo de pregunta, nada le asusta, ella le gusta Yo tengo una amiga que le gusta, lo mismo que a mí me gusta Nunca pone signo de pregunta, nada le asusta, solo le gusta Ay no, flow, pusiste el coro en la otra canción Espérate, 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 yo lo arreglo Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo, yo voy lo mismo que yo te he muerto Yo debo lo mismo, pierdan, criticizing qué Yo debo el otro, baby, mienta yН log компании Yo quiero lo mismo, yo te he muerto, yo te he muerto Y yo quiero lo mismo, tu ejemplo, mi워te, si, yo te he muerto Tiene ba-ya, mive, mi madre, mi importante Yo quiero lo mismo, yo te he muerto ahí, mi madre, mi padre y mi madre Anu